¡Muchas gracias amor! ¡Gracias! No venían preparados, pero... ¡Arriba los borrachos, muchachos! Levántenme al bote, botella de vino, trago de cerveza, lo que sea que tengan en la mano, muchachos. Y brindemos por esta noche y por muchas más de estas. ¡Arriba Monterrey, Nuevo León! ¡Chot, chot, 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 chot! Fondo, 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 fondo. Usted me dijo que no iba a tomar esta noche, José. Pensaba no tomar. Pero ya sabe lo que pasa si nos emborrachamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos emborrachamos? Cuando nos vamos a las cinco de la mañana, cabrones. Eso pasa. Entonces, otro trago para emborracharnos todos. ¡Arriba los tigres, cabrones! ¡Cabrones! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Salud! ¡Arriba los rayados! Que merezca el sacrificio. ¡Bárbale, qué rico! Porque el día en que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumias de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste, ya mentirás. Yo sí lo hice, de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otros se hagan por lo que hacen, yo también quiero ganar. ¡Corre de Camacho! Hoy cerramos, hoy cerramos la celebración del cumpleaños de Don René Camacho. Así es que estamos de fiesta, muchachos. Quiero pedir un aplauso fuerte para Don René Camacho. El director de esta grandiosa banda desde hace tantos años. Muchas gracias, Monterrey. Ya saben que los quiero mucho. Gracias por estar aquí. No me gustan las manguerenas. Mentira. Estoy seguro que hoy no nos vamos a salvar, José. Es que quiero portarme bien, pero no puedo. Ese es el problema. Pero es que lo que no sabe usted, José, que esta noche vinieron un chingo de mujeres solteras. No las escucho, mujeres solteras. ¡Mujeres solteras! Venimos de suerte porque los de La Arrolladora venimos solteros también. Solteros. Solteros. Con ganas. Con tiempo. Y con ganas. Ni querer a dos son tiempo. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar. Y nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Y si otros ganan por lo que hacen. Yo también, yo también, yo también, yo también quiero ganar.